Bienvenidos a los tutoriales de compartir palabra maestra. En el siguiente vídeo tutorial aprenderemos a usar Duolingo en el aula de clase. Para empezar vamos entonces a nuestro navegador, le vamos a dar www.duolingo.com. Duolingo es una herramienta para aprender idiomas, tiene varias opciones de idiomas, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, entre otros. Esta es una herramienta que es gratuita y que tiene a disposición de sus usuarios diferentes actividades tipo juego. Además de eso se puede instalar la aplicación en dispositivos móviles a través del App Store, del Google Play o de la tienda de Windows. Tiene una versión para utilizarla en las aulas de clase, esa es la que vamos a ver en este vídeo tutorial. Entonces vamos a hacer clic en usa Duolingo en tu aula. Necesitamos crear una cuenta, para eso entonces en la parte superior derecha le vamos a dar en ingresar. Voy a crear mi cuenta con la cuenta que tengo creada en Google, entonces le digo ingresa con Google. Y acá me saca las opciones que tengo de mis cuentas y voy a escoger. Debo darle aceptar a todos los pasos que me dé para validar mi cuenta y aquí ya estoy dentro de la herramienta. Hay unos pasos que él me muestra para poder convertirme en un educador Duolingo. Lo primero era crear una cuenta. Si ustedes ya tenían una cuenta creada en Duolingo pueden usar esa misma cuenta para esta versión de Duolingo para las escuelas. Fíjense que el dominio es diferente schools.duolingo.com. Entonces pueden ingresar directamente por acá o como lo hicimos desde Duolingo.com. Entonces lo siguiente que debo hacer es crear una sección. Para crear una sección entonces voy a ponerle un nombre a mi clase. Yo puedo escoger el idioma que voy a enseñar a mis alumnos. En este caso voy a escoger inglés. Y le doy continuar. Yo tengo dos opciones para invitar a los estudiantes. Les puedo compartir un enlace a ellos directamente o puedo crear las cuentas para mis estudiantes. La opción de crear cuentas para mis estudiantes es muy buena. Si los niños no tienen correos electrónicos en esa medida pues es más fácil crear las cuentas para ellos. Entonces voy a darle desde crear las cuentas para mis estudiantes. Luego le voy a dar continuar. Voy a ingresar cualquier nombre va a decir agregar y así sucesivamente. Usted puede copiar y pegar la lista de los alumnos que usted tenga con nombres y apellidos. Luego de que tenga la lista, fíjese que aquí a mano derecha yo puedo eliminar el estudiante o le puedo dar continuar. Yo puedo poner acá agregar el correo electrónico. Es opcional. Esto es importante. Si por ejemplo en su institución educativa los niños tienen cuentas de correos, asociadas las podría usar por este lado. O si los papás, los padres de familia quieren tener también acceso puede poner el correo electrónico del papá. Le voy a dar sin crear correo electrónico y le voy a decir crear cuentas. Automáticamente él me manda un descargar, una opción para descargar el pdf. Entonces yo le voy a dar clic acá. Él se descarga. Y me muestra la lista de los estudiantes, el nombre de usuario y la contraseña que fue asignada. Entonces es muy sencillo. Si a los niños se les olvidan las contraseñas, usted tiene siempre este pdf para administrarles de nuevo la contraseña. Lo voy a dar acá en continuar. Y ya tengo pues una serie de herramientas que les voy a ir mostrando. Entonces en la parte superior izquierda, entonces tenemos a la lista de los estudiantes, tenemos tareas, tenemos un currículo en inglés que son actividades sugeridas por la plataforma, actividades en clase y la configuración de la sección. Aquí aparecen tres tipos de estados. El verde que hace referencia a las tareas entregadas, cuántas serán entregadas más tarde y cuántas no han sido entregadas. Acá tengo entonces a mis dos alumnos y pues todavía no sale ningún número porque no he invitado a los estudiantes. En las tareas, entonces yo puedo crear tareas. Entonces le doy acá en crear. Yo puedo elegir dos tipos de calificación y es acumular puntos. Eso quiere decir que los estudiantes hacen sus actividades y alcanzan una meta completando unas actividades. Y en el otro es completar una unidad. Entonces voy a escoger completar una unidad. Yo puedo escoger qué tipo de tareas voy a hacer. Por ejemplo, quiero que los niños que hasta ahora están ingresando, que hasta ahora están empezando a aprender inglés o cualquier otro idioma, le voy a dar acá en intro. Hace referencia a cuántas lecciones tiene cada una de esas secciones. Entonces voy a elegir esta de intro. Yo le puedo poner entonces una fecha de inicio para que los niños puedan empezar a responder esa tarea. Y le voy a dar una hora. Esta es la hora de la entrega. Yo entonces le voy a decir asignar ahora. Y aquí ya aparece pues la tarea que fue asignada a esos estudiantes. Yo puedo poner otra tarea más, por ejemplo, y que ahora sea de acumulación de puntos. Entonces, por ejemplo, quiero que los chicos hagan unas tareas cortas en las que, por ejemplo, se les tomen 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, dependiendo. Entonces, por ejemplo, estas tareas cortas son muy, muy buenas si usted las va a poner entre semana o si las pone con un corto tiempo de entrega. Las tareas largas pues les va a tomar más tiempo, 5 días, 10 días y demás. Entonces, en este caso voy a elegir 50 experiencias, 20 minutos de trabajo. Escojo otra fecha de la entrega. Y escojo la hora a la cual se cierra la oportunidad de la entrega. Y le digo asignar ahora. Entonces, ya quedó asignada, asignadas las dos tipos de tareas. Yo puedo mezclar, es decir, no tengo que escoger solamente de un tipo, sino puedo hacerlo como lo hicimos en este momento. Acá en la parte de currículum de clase, entonces, hay una descripción, por ejemplo, de unidades avanzadas, unidades intermedias y unidades básicas, dependiendo del tipo de contenidos que usted quiera manejar con sus alumnos. En cada uno de esos me saca un ejemplo, por ejemplo, pues, de lo que ellos van a hacer. Duolingo utiliza siempre la posibilidad de que los niños o sus usuarios tengan acceso a audio. Y no solamente audio, sino que también haya la posibilidad de que ellos graben su voz para ver el tema de la pronunciación. Entonces, usted puede dar acá una mirada de cuáles son esas temáticas que a usted le gustaría que sus alumnos hagan un refuerzo a las actividades que usted esté haciendo en clase. En el siguiente ítem de menú, actividades en clase, usted también puede hacer prácticas en grupo. Entonces, la idea es que usted pueda escoger cualquier unidad en el currículum para practicar en clase. Esto es perfecto si usted tiene un espacio donde los chicos puedan hacerlo. Puede ser en el aula de sistemas o en el aula de informática. O si los niños tienen acceso a tabletas, esta es una actividad perfecta para ese tipo de espacios. Si yo vuelvo al centro de control, me aparece cada una de las clases. Yo acá puedo configurar cada una de las secciones y puedo tener diferentes secciones. Es decir, si usted tiene diferentes grupos, pues simplemente va acá en la parte superior izquierda, debo en mis secciones y desde ahí puede crear otra sección, otro grupo o usted puede dividir su grupo por los chicos que van más avanzados, los intermedios y los que hasta ahora están empezando. Finalmente, cuando usted ya ha hecho todos estos pasos, usted puede obtener un certificado. Acá usted ingresa su nombre y ha completado exitosamente el entrenamiento para educadores de Duolingo. Es una herramienta realmente muy, muy sencilla que nos permite monitorear el avance de las tareas de los niños y usar las herramientas tecnológicas que es lo que a ellos realmente los engancha. Entonces, pues se puede usar, es muy intuitivo y es gratuito. Esperamos que este videotutorial haya sido de gran ayuda. Recuerden visitarnos www.compartirpalabramaestra.org Hasta pronto.